No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea, te lo explicaré Contigo si me perdería cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no esté tomando Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo...